Tercer y último bloque de Misión Turismo para esta altura, ya vamos cerrando el programa y ahora vamos a mostrarte mucho más de la ciudad de Monte Carlo, acá por supuesto en Misión Turismo. ¿Hace cuánto participa de la fiesta del ternero? Sí, les saludo a todos los oyentes, nosotros somos de la empresa Nervon, Cabaña Vida Magda, todos los años, hace 7 o 8 años que estamos participando en esta hermosa jornada ganadera que hace la fiesta del ternero acá en Monte Carlo. Está demostrado que año a año va mejorando la genética de la zona, que eso es muy bueno porque el suelo misionero es una bendición de Dios, tanto en clima como en calidad de suelo y nosotros como productores somos varios los que estamos trabajando muy fuerte y con mucha energía de poder mejorar la productividad del suelo y para eso hay que tener genética, para ir triangulando la producción para que sea beneficioso para cada uno de los productores de la zona. ¿Qué destaca a las características que tienen los tores justamente que tienen ustedes en su cabaña? Sí, nosotros tenemos la gran ventaja que nuestro ternero, nuestra cabaña está radicada acá en Misiones, tenemos en Cerro Corá, que es un suelo típico de Misiones, con mucha piedra, mucho campo, no campo, como otros lugares de campo libre de otras malezas, y el otro campo está ubicado en campo grande. Digamos, en los dos lugares son terneros que se aclimatan rápido a la zona nuestra con el clima, con las plagas, con el calor húmedo que tenemos en Misiones. O sea, son animales adaptados a Misiones y nosotros vendemos mucha genética que nunca tenemos problema porque sabemos que nuestros animales nació y se criaron en Misiones. ¿Su participación puntual en la fiesta es por una cuestión de exposición, de competencia, de capaz, no sé, promoción? Sí, nosotros venimos, mostramos nuestros mejores terneros y no los vendemos porque son nuestros guasaleros, digamos. Además de eso, traemos 50 animales para vender, para participar, ya que hay un remate que hace ganar a Guapeí y que sabemos que tiene muy buena gente en venta de animales, como Chachascué, aprovechamos y traemos y hacemos venta de animales también, de terneros, que es la fiesta del ternero. Pero hace 6, 7 años que nosotros venimos sacando los primeros premios en esta exposición. Esperemos que ahora tengamos suerte, trajimos muy buenos animales y, bueno, seguramente vamos a tener algunos premios por la calidad que trajimos en terneros. El desafío es superarse año a año. Sí, la superación en sí va solo porque todos los años nosotros hacemos inseminación por punta a la totalidad de nuestra hacienda y vamos inseminando las hermanas de los toros, que ellos son de una nueva generación de terneros y año a año va mejorando. Y si nosotros seguimos trabajando, poniendo billeteras, como siempre digo, para mejorar, va a llegar un momento de mantener todos los animales puros de pedrigue, eso es para muchos años. Pero sí vemos que el plantel de vacas que me va quedando a mí en el campo, son excepcionales. Gracias a la inseminación y gracias a los profesionales que colaboran con nosotros, que son varios profesionales, en este caso hablo de los veterinarios. ¿Qué opina de que los misioneros conozcan sobre esta fiesta, que conozcan sobre estas producciones que tenemos acá en la provincia? Sí, digamos, gran parte del misionero que está en ganadería sabe de esta fiesta y participa y se acerca y viene. Por ahí no todo trae animales, pero sí participa. Y todo el norte corriente también participa de esta reunión o de esta fiesta de ganaderos de terneros porque acá se concentran muchos animales. Y se hace concentración de la parte humana de lo que estamos en ganadería y hacemos contacto, dialogamos e intercambiamos opiniones, que eso es muy bueno. Es un trabajo día a día y no es sencillo. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes. El es Luis Velázquez y quiero saber cuáles son los cuidados que se tienen en cuenta para los animales que van a hacer para producción justamente. Bueno, justamente estos animales que estamos viendo acá en el fondo son animales de exposición, son animales que vienen a competir por mejor reproductor, ¿no es cierto? Se determinan ciertas características y se tienen en cuenta mucho el tema de estructura, el tema de conformación por lote, otras características raciales, por ejemplo, el tema de cabeza, el tema de largo de prepucio. Y bueno, estos animales tienen un cierto tiempo de preparación. Ahora están con cinco meses, pero ya desde el momento de que nacen ya tienen una determinada crianza, la parte nutricional, la parte sanitaria, y se va haciendo una selección muy rigurosa para llegar a este exponente. Bueno, hoy por hoy son de exposición, pero serían futuros reproductores. Reproductores, exactamente. Estos a futuro, dentro de unos años, cuando ellos cumplan dos años y medio o tres, ellos van a formar parte del plantel de reproductores de la cabaña, o sea, del establecimiento donde se hacen más toros, o se los vende en otros remates a un precio interesante. ¿Cuánto deberían estar pesando estos animales? Bueno, estos terneros están pesando alrededor de 150 y 160 kilos, ¿sí? Pero ahora, con el calor que hace, deben estar pesando un poco menos. ¿Por qué pesan menos con el calor? Eso explícame un poquito. Y porque estos animales tienen una demanda energética, ¿sí? Una demanda nutricional altísima, y bueno, como con todo el tema del viaje, el movimiento que se hace, el lugar chico, el calor, bueno, ellos van perdiendo kilos, lo que se llama desbaste. ¿Cómo se los condicionan los animales justamente para este tipo de eventos? Y bueno, lo primero que hacemos nosotros es justamente lo que te estábamos diciendo, es que se hace una selección muy rigurosa desde el momento que nace, se hace un seguimiento, ¿no es cierto?, de su desarrollo, se lo determina, digamos, a un cierto régimen nutricional, ¿sí? Y plan sanitario, obviamente. Y bueno, llegando a este punto, digamos, donde vos ves que el animal presenta cierta característica para poder traerle a determinados eventos, por ejemplo, esta exposición de Monte Carlo, que ya tiene renombre, ya tiene su trayectoria, sus años, ¿no es cierto?, en la zona. Y bueno, y ahora estamos esperando el veredicto del jurado que pasó a ver los animales para darle una premiación o no. Bien. Por otra parte, ya para ir finalizando, quiero saber por qué es importante realizar estos tipos de eventos acá en Misiones. Bueno, esta forma de promoción, ¿no es cierto?, es muy importante para el productor, ya que de esa manera él se promociona la genética y sus animales que tiene en cada establecimiento, ¿sí?, y le da importancia o trascendencia al trabajo de todos los días, de año a año que se viene haciendo, ¿sí? Y a la vez también tiene la posibilidad de poder vender estos reproductores, ¿sí?, si hay una buena oferta, obviamente, que tiene la posibilidad de venta, ¿sí?, y una oportunidad también para que ingrese dinero, digamos, a la actividad. Finalizamos una nueva edición de Misión Turismo y recordá que nos podés seguir toda la programación a través de www.territoriotv.com.ar y, por supuesto, podés recorrer nuestras redes sociales para conocer toda la agenda que la provincia de Misiones tiene para ofrecerte. Misiones Turismo en Instagram, Twitter y Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene con más de Misiones para vos. Misiones Turismo en Instagram, Twitter y Facebook. 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 Misiones Turismo en Instagram, Twitter y Facebook.